SER PODCAST Las ocho de hoy por hoy en SER PODCAST Hola, muy buenos días y feliz año nuevo, que yo todavía no se lo había deseado. Aunque visto lo visto, podríamos decir año nuevo, que empieza con todo lo malo del viejo. Es verdad que sería muy naif esperar que por el mero hecho de cambiar de año las cosas cambiaran, que a los que provocan las guerras les diera un ataque de lucidez y dejaran de masacrar inocentes, porque ni en Navidad han parado las matanzas en Gaza ni los ataques en Ucrania. Sería naif pensar que a los crispadores profesionales la Navidad les iba a reblandecer e iban a llegar a la conclusión de que no vale la pena, que la política tiene sus cauces y la democracia sus herramientas, que aunque algunos insistan en que no, funcionan. Qué poco les influyó el espíritu navideño, que hubo incluso quien decidió tomarse las uvas apaleando una piñata que representaba al presidente del gobierno. Claro, yo me pregunto, ¿de verdad esa gente no tiene casa? ¿No tienen familia o amigos con quien disfrutar de las fiestas? Bueno, pues visto lo visto, hay cosas del año viejo que se van a perpetuar en el nuevo. Ayer, con solo dos días de vida, 2024, ya dio alguna señal de que la guerra entre Israel y Hamas puede dar un salto cualitativo y esto solo puede ser a peor. Hamas responsabiliza a Israel de la muerte de su número 2 en un bombardeo sobre Beirut, en lo que de confirmarse sería un golpe importante del ejército israelí sobre Hamas, pero además en Líbano, con las consecuencias que esto puede tener para la extensión del conflicto en la región. Veremos. Y con solo dos días de vida, este 2024 ya nos ha mostrado que nada ha cambiado en la política doméstica. La performance, por ser generosa en el calificativo, montada en las puertas de Ferraz en la noche vieja, solo se puede entender después de haber escuchado a Bascal hablando de colgar al presidente del gobierno por los pies y después de la falta de contundencia reiterada en las sucesivas condenas por parte del PP a hechos que merecen reprobación sin titubeos. El PP se resiste a la condena clara en cuanto surge algún elemento polarizador, como mucho condena, pero siempre seguida de un pero, y tras el pero él y tú más. Esta vez vuelve a suceder lo mismo, condena, tibia, pero que también condenen ellos cuando nos toque a nosotros. Y así está lo siguiente, sea lo que sea. A ver si en este nuevo año se entiende que las palabras tienen consecuencias y que son los responsables políticos los que tienen en su mano frenar esta escalada que solo nos puede llevar a lo peor como país. Es posible que solo si deslegitiman ellos los excesos verbales, el odio y la violencia, consigamos frenar la escalada. Al menos habría que probarlo. Hablaremos enseguida del capítulo político, pero vamos ahora con lo que es noticia fundamental de las últimas horas, porque en una guerra que supera los 22.000 muertos, según las autoridades gazatíes, uno, un muerto más, amenaza con marcar un nuevo salto en el conflicto. Cada vez más dedos apuntan a Israel por la muerte en Beirut, la capital del Líbano, el número 2 de Hamas. Hamas ha reconocido ya esa baja y Hezbollah promete venganza. No se va a detener la revolución, ha dicho esta madrugada el líder de Hamas, Ismail Haniyah, y la milicia libanesa Hezbollah afirman un mensaje de Telegram que su dedo ya está en el gatillo. Es el primer ataque de Israel, si es que se confirma su autoría, en Beirut desde hace 20 años. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Israel ya había atacado antes fuera de su frontera en territorio libanés, pero no en la capital. De hecho, recordarán que soldados españoles de la FINUL, de la ONU, ya se vieron involucrados en un ataque que afectó a su base allí. E incluso la muerte de un soldado libanés hace un mes ha supuesto el único episodio por el que Israel ha pedido disculpas en lo que va de guerra. Pero ahora hay algo que se empieza a mover y crece el temor a la reacción de todos los agentes de la región. El gobierno del Líbano ha anunciado esta noche que va a presentar una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU contra el que llama un ataque flagrante en Beirut. Pablo Mora, buenos días. Hola, Ángels. Buenos días. La incógnita hoy, sin duda, es si se va a pasar de las palabras a los hechos. ¿Cuál será en particular esa respuesta de Hezbollah a la muerte en su fortín de Salé Alaruri, del número 2 de Hamas? Esta es la opinión de Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de la Complutense, anoche en Hora 25. También tiene mucho que perder. El precio a pagar puede ser muy elevado y esto podría hacer modular de alguna manera la respuesta por parte de Hezbollah por el alto cueste que tendría que asumir contra las zonas que controlan, desde toda la beca, todo el sur del Líbano, también la zona de Trajille, que es el barrio sureño de la capital Beirut. Lo cierto es que esta es una sacudida importante en uno de los siete frentes que Israel tiene abiertos en esta guerra. Nada oficial sobre la autoría, pero tampoco muchas dudas, Ángels. De hecho, en Israel se felicitan por este ataque contra Hamas. Le llaman ataque quirúrgico, que es precisamente lo que está pidiendo Washington, pasar de los bombardeos masivos a este tipo de ataques selectivos. En todo caso, es o sería su mayor logro en esta guerra. Ha caído el número dos de Hamas, impulsor de su brazo armado, próximo al líder en Gaza, el más buscado por Israel en esta guerra, y ha caído también una conexión clave de la organización a nivel internacional en línea directa con Irán. Seguimos, Pablo, en el abierto. Hasta luego. Hasta luego. Las aristas de la guerra se afilan, multiplican y complican, porque no es este el único frente que se le abra a Netanyahu, la estabilidad regional. Se enfrenta todavía a uno interno después de la sentencia del Supremo, que tumbó una de sus reformas más contestadas. Fueron meses de protestas en las calles, recordarán, completados ahora por una resolución judicial que le dice a Netanyahu que no puede dejar ciertas leyes fuera del control judicial. Pero su gobierno se resiste a rendirse y asegura que va a buscar cómo aplicar su reforma a pesar de la sentencia de la Corte Suprema. Y mientras contraataca también en lo judicial, dice el ejecutivo de Netanyahu que va a llevar a la Corte Penal Internacional a quienes le acusan de cometer crímenes de guerra. Informa desde Israel, María Rodríguez. El Estado de Israel, desde su creación, carece de constitución, de ahí que la Corte Suprema tenga la última palabra. Pese a cómo la vendía el ministro de Justicia, el gobierno de Netanyahu aprobó esa ley en julio en la que el poder de los sujetes se reducía para darse a los políticos, lo que derivó en masivas protestas por todo Israel. Y ahora este fallo del tribunal que la anula. El propio ministro ha reaccionado advirtiendo que buscarán el modo de hacerla viable, además de criticar el momento en el que se produce cuando soldados de izquierda y de derecha están dando sus vidas. Todo lo contrario al líder de la oposición, que considera que se ha cumplido fielmente el papel de la Corte de proteger a los israelíes. También reacciones sobre la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por el carácter genocida de Israel en Gaza. El portavoz del gobierno israelí deja claro que ese país no está para dar lecciones a nadie. Os lo aseguramos, líderes sudafricanos. La historia os juzgará y os juzgará sin piedad. Ilon Levy ha confirmado que Israel comparecerá ante la Corte en la Haya para disipar la que califica como absurda difamación de sangre de Sudáfrica. La expansión de los desequilibrios en la región amenaza también desde hace meses el comercio internacional a través del Mar Rojo. El 25% de los intercambios entre Asia y Europa están ya tocados. Hay más de 400 cargueros redirigidos y los precios se disparan. La ropa de la que mucha se produce en Asia se encarece. Los microchips que paralizaron, lo recordarán, la venta de ordenadores, consolas, coches y las medicinas. Irán entra en el conflicto y todo puede costarnos más. A ver, Ruiz, hola de nuevo. Sí, efectivamente, Irán ha desplegado ya una de sus fragatas en una zona en la que Estados Unidos está patrullando y bombardeando a los barcos que intentan asaltar a las navieras. Así que efectivamente, Ángels, la tensión crece y el riesgo de que haya una escalada bélica ya se está pagando en los mercados. Los más sensibles han empezado a dar muestra de sobresalto. El primero es el del petróleo. Se disparó un 3% en apenas unas horas después de que Irán entrara en la zona. Después, esos precios se han ido relajando, pero las petroleras ya están diciendo no vamos a cruzar ese estrecho ni ese canal de Suez. Y lo demás amenaza efectivamente con hacerlo. El 25% del comercio entre Asia y Europa está ya afectado. El 12% del comercio mundial, especialmente el que conecta eso, Asia y Europa, el que circula por allí también. 400 barcos redirigidos alrededor de África. Una ruta 9.600 kilómetros más larga, 15 días más lenta, 25% más cara. Así que, ¿qué vamos a tener? Fundamentalmente esos tres cosas, componentes electrónicos, textiles y medicinas, más caros. Lo que empezó como una guerra local de Israel, Ángels deja ya una factura global, todavía no significativa, pero desde luego real. Lo ampliamos en el abierto hasta ahora, Javi. Hasta ahora. A través de protestas y acusaciones de antisemitismo, la situación afecta también desde hace tiempo al sistema universitario estadounidense. Y ha provocado la dimisión de la rectora de la Universidad de Harvard, a la que señalan también por plagio Xavi Kumpay. Los conservadores forzaron una comisión que investigara el antisemitismo en los campos universitarios tras varias manifestaciones pro-Palestina por el conflicto entre Israel y Hamás. En su comparecencia, defendió la libertad de expresión, pero para los republicanos e incluso algunos demócratas, su discurso fue visto como tibio ante el antisemitismo. En una carta, Gay ha dicho que deja el cargo por el bien de la institución, pero también denuncia que ha recibido ataques personales y racistas. Gay asumió el cargo en julio y se convirtió en la primera mujer negra en dirigir la Universidad de Harvard. Eso sí, con tan solo seis meses como rectora, su mandato es el más corto de la historia. Pues así viene un día que va a ser también de paraguas. Hoy llega la lluvia, mucha lluvia, en lugares como Extremadura. Adrián Corderón. Hola, buenos días. Efectivamente, lloverá con fuerza en gran parte de Extremadura. En Castilla y León lo hará de manera más débil, pero también lo hará en la Comunidad de Madrid, en La Rioja, en la parte más occidental de Aragón, en Navarra, es decir, una jornada gris, una jornada de paraguas, aunque eso sí, esas lluvias no llegarán al Mediterráneo. En general, con temperaturas más elevadas, tanto a esta hora como a primera hora de la tarde. De hecho, atención, porque las máximas serán muy suaves a orillas del Mediterráneo, con valores de hasta 23 grados en puntos de Alicante. Una situación que nada tiene que ver con lo que nos espera. A partir de mañana, por la tarde, llega, ya lo saben, el primer temporal de frío importante de este año 2024. Las ocho de hoy por hoy, en Ser Podcast. Es el sonido de una alegría entre la gravedad de la crónica internacional, la de un español que vuelve a casa, Santiago Sánchez Cogedor, aterrizó ayer en Madrid después de pasar 15 meses en una cárcel iraní. Salió de España para llegar a pie a Catar y ver el Mundial de Fútbol. No llegó porque por el camino, en octubre de 2022, se fotografió a su paso por Irán frente a la tumba de Max Amini, a la que el régimen iraní mató por no llevar el velo de la manera que marca la ley. Le detuvieron por espionaje. Él y su padre lo explicaban así ayer. No me lo creo, ha sido muy largo, muy duro, pero estoy aquí, estoy en mi país. No sabemos lo afortunados que somos por haber nacido en este país. No lo sabemos. Llevo 15 meses con una posible sentencia de muerte, que no lo sabe nadie. Me lo he comido con patatas, comiéndome los dedos. Está en dos prisiones. La primera no ha sido satisfactoria. Fue donde le recibió por primera vez al embajador y a partir de eso ya fue cambiando. Vamos ya con la política. Porque hoy aquí en España el PP va a intentar cambiar el paso de la conversación que gira en torno a lo ocurrido en Ferraz y sus dificultades para condenarlo y lo va a intentar cambiar con la amnistía. A la una de la tarde el Partido Popular va a registrar una enmienda a la totalidad de la ley de amnistía. Un texto alternativo que no tiene números para salir adelante, pero que va en la dirección de señalar los pactos del PSOE. Porque mientras los socialistas piden una condena expresa, la dirección del PP expresa que el PSOE no condena. No cuando les pasa a otros. Aunque feijo de momento, nada que decir. David Junquera. Dos días después de las uvas ultras en Ferraz ha hablado de lo ocurrido alguien de la cúpula del PP. Creo que desde luego esas imágenes a nadie nos gustan. Es Miguel Tellado, el periodista digital, pero su disgusto con lo ocurrido tiene adosado un pero. Pero el PSOE debería tener la misma vara de medir y creo que desde luego al final responde a esa estrategia de victimización que mantiene el propio Pedro Sánchez. Victimización para no hacerse responsable de la situación política que él mismo ha provocado, dice el portavoz popular en el Congreso, que acusa a los socialistas de tener la piel muy fina y no condenar cuando los atacados son otros. Fuentes del PP recuerdan que el PSOE ha dado luz verde a que se debata una ley que pretende despenalizar las injurias a la corona y minimiza lo de Ferraz con estas palabras. Eran cuatro frikis y además hay que ser muy friki para pasar así una noche vieja. Y luego está el recorrido judicial de este asunto. Finalmente va a ser hoy cuando declare ante la policía el convocante de la protesta con palos al muñeco de Ferraz. Iba a ser ayer pero se pospuso. Lo que tienen claro los agentes es que tienen que tirar de un hilo que no se queda solo en ese convocante sino que engancha con revuelta. La organización juvenil próxima a Vox. Información de Javier Bañuelos. Hay multitud de vídeos de ese momento en el que se apalea a ese muñeco con insultos a Pedro Sánchez incluidos pero junto a las pruebas gráficas la policía quiere completar el atestado con la declaración del convocante de esa protesta. Un ciudadano particular, aunque realmente esa concentración, esas subas ante Ferraz, estuvo organizada por revuelta el grupo juvenil en el que se parapeta a Vox. La declaración estaba prevista para este pasado martes pero finalmente se ha pospuesto hasta hoy. En la Brigada Provincial de Madrid, en el barrio madrileño de Moratalaz, la policía interrogará a este ciudadano. En paralelo, la Fiscalía aún no ha movido ficha. Decidirán si abren o no una investigación cuando reciban ese atestado policial completo, es decir, con los interrogatorios ya incluidos y cuando el Partido Socialista presente su denuncia, un paso que todavía no han dado. Y además el día nos trae hoy dos paradas económicas más aquí en España. A partir de las 9 vamos a conocer el dato del paro. De paro y afiliación al cierre de 2023. El tercer trimestre ya dejó un récord de ocupado según la EPA, pero el paro aumentó. En noviembre, en cambio, bajó y creció la afiliación desestacionalizada. Pero la tendencia de estos meses es que la creación de empleo se enfría, aunque habrá que ver si la campaña de Navidad hace la remontada. Y esta tarde telefónica y los sindicatos van a firmar el acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo en la compañía. Hay 3.421 afectados y un nuevo convenio colectivo que incluye la jornada laboral de 36 horas. Y el dato, el récord lamentablemente es este, la violencia de género dejó a 56 niños huérfanos en 2023. Nunca antes habíamos llegado a esta cifra en España, desde que hay registros. 2023 terminó con 55 mujeres asesinadas, 6 más que el año anterior. Pilar Díaz de Aguilar. Es la cifra más alta desde 2013. Le sigue en 2015 con 51 menores y 2019 con 48. Si lo comparamos con el año anterior, son 20 niños más los que se han quedado sin madre. En total, 431 en 10 años. 431 niños que se han visto obligados a atravesar un doble duelo. La falta de la madre y la pérdida del padre como figura de vínculo, además de la posible estigmatización que les puede suponer ser hijos de una persona violenta y que ha cometido un asesinato. Es Diana Díaz de la Fundación Anar. Advierte de lo que supone para ellos psicológicamente hablando. En los primeros momentos pueden atravesar o vivir una situación de shock, de bloqueo y de indefensión. Posteriormente pueden experimentar o arrastrar síntomas de tristeza, síntomas depresivos, ansiedad. 2023 dejó además 55 mujeres asesinadas a manos de sus parejas. El número de víctimas desde que se empezaron a recopilar los datos hace 20 años asciende así a 1.237 mujeres asesinadas. Además, en el mapa para entender el mundo, crece el número de muertos por el terremoto de Japón. Son ya más de 60 y esta noche se ha registrado otra réplica de 5,5 grados, aunque no ha dejado grandes incidencias. Y en la guerra de Ucrania, nuevos ataques esta madrugada entre ambos ejércitos después de los bombardeos más importantes en meses. Ucrania ha atacado con misiles el puerto de Sebastopol en Crimea y la ciudad rusa de Belgorod. Mientras la Unión Europea ha incluido en su paquete de sanciones la importación de diamantes rusos. Toca una de las grandes fuentes de ingresos de Rusia, pero Putin espera esquivarlo a través de su control del mercado en África. Y en Estados Unidos, un hombre ha sido detenido por abrir fuego en el Tribunal Supremo de Colorado. El hombre armado disparó a una ventana del máximo tribunal de Colorado y entró a las instalaciones donde encaró a un guardia de seguridad desarmado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.